Padecer es vivir, razón tiene el poeta, muchísima razón, hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual. Rima 56 de Gustavo Adolfo Becker Hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual. Un cielo gris, un horizonte eterno y andar, andar. Moviéndose a compás, como una estúpida máquina, el corazón. La torpe inteligencia del cerebro dormía en un rincón. El alma que ambiciona un paraíso, buscándolo sin fe. Fatiga sin objeto, ola que rueda, ignorando por qué. Voz que incesante con el mismo tono canta el mismo cantar. Gota de agua monótona que cae, y cae sin cesar. Así van deslizándose los días, unos de otros en pos, hoy lo mismo que ayer, y todos ellos sin goce ni dolor. Ay, a veces me acuerdo suspirando del antiguo sufrir. Amargo es el dolor, pero siquiera padecer es vivir. Amargo es el dolor, pero siquiera padecer es vivir.